¡Oye! ¡Qué! ¡Oye! ¡Qué! ¡Empieza Carrusel! ¡Viva el Jumbo! ¡Bienvenidos al show número uno del deporte con la emoción de los partidos de la jornada 19 de la liga BBVA, La 20 de la liga delante, La jornada 17 en la ACV, ¡Carlosel! Hoy habrá goles, faltas, faltas personales, pasos, canastas de tres Técnicas personales, tiros a puerta Y sobre todo, lo pasaremos bien hasta que digamos ¡Campana! ¡Y se acabó! Como Cenicienta a las 12 de la noche Esta es la emoción de Carrusel Deportivo, el de la cadena SER ¿Preparados? Pues agárrate que empieza el espectáculo ¡A los mandos Roberto García, Juan Carlos Ingelmo! Lo tienen todo bajo control, para Antonio San Pedro Sampey y el señor Dani Garrido Consiguen lo imposible, Rebeca Revilla y Paco Barrero Animando el cotarro, Carlos Iribarro, ni quien te habla, Juanma Ortega Como colaborador especial del programa, estarás tú al otro lado de la radio Desde tu ordenador y tu teléfono móvil Y dirigiendo todo esto, con el brazalete de capitán, el chicarrón ¡Chicarrón! ¡Don Javi Hoyos! ¡Hola Juanma! ¡Muy buenas tardes! En la jornada, como no, Madrid y Barça para mañana, con lo cual este es un sábado adormigado O sea, que tenemos un montón de partidos, por ejemplo, no a las 5, pero sí a las 6 Miraremos al Villarreal, es tercero desde las 6, recibe a los Asuna, que ya no tiene a Juanfran Estaremos pendientes de dos citas en lo más bajo para el cierre de la primera vuelta Zaragoza-Levante o Sporting-Hércules A las 8, ojo, en San Mamés, Athletic-Racini desde las 10 Sevilla-Español se busca una plaza para Europa Es un buen día para ratificar Y por supuesto, estaremos también pendientes de qué va a suceder con el delantero semestral Le podemos llamar así, eso El que quiere fichar el Real Madrid de Mourinho Esta tarde vamos a saber si Van Nistelrooy juega con el Hamburgo frente al Sal Que el partido comienza a 6 y media y parece que el Hamburgo dice que sí A partir de ahora y hasta las 12 en punto, Carrusel Deportivo Dani Garrido, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor Hoyos? Muy buenas, Carrusel ¿Qué te parece si empezamos por el Marcoma? Yo creo que es conveniente, ¿no? Es el único español que ha ganado tres coronas ya en el Dakar Marcoma acaba de entrar hace apenas unos minutos en Buenos Aires Como el ganador, insistimos, de este Dakar, como dices tú Ha entrado en cuarta posición, ha ganado Verhoeven, que es un holandés que no lo estaba haciendo demasiado bien Suele pasar esto en las últimas de las etapas Y bueno, pues mete 15 minutos ya definitivamente Y 4 segundos a Cyril Depré, que es el segundo de los pilotos hoy Y Chaleco López ha sido definitivamente tercero, el chileno Pero vamos, felicidades sobre todo para Marcoma, que es el ganador del Dakar Fútbol, decíamos que es un sábado a domingado O sea que mañana será un domingo sabatín Me encanta cómo ha empezado la pauta Esa frase es fácil 4 partidos a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde, Villarreal Osasuna Trece bajas entre ambos equipos Getafe, Real Sociedad Diego Rivas vuelve a casa La Real, cuatro derrotas consecutivas Zaragoza, Levante A los maños se les acaban las oportunidades Y Sporting, Hércules Preciado, se la sigue jugando Trente va a jugar el partido A las 8 de la tarde, en San Mamés Athletic Racing de Santander A las 10 de la noche, en el Sánchez Pijuán Sevilla, Español El Sevilla mejora después de un diciembre Lamentable El Español fuera de casa Baja mucho Es un partido por Europa Naran José Ignacio Tornadijo Fran Ronquillo Y Santi Ortega Lo que decíamos en el Real Madrid Muy pendientes del asunto Ruth Van Nistelrooy El hombre importante Lo fue en otra etapa En el Real Madrid Hace apenas un año Se había marchado Pero lo que son las cosas Se puede estar negociando Su reincorporación de manera inmediata De momento esta tarde 6 y media En principio juega con el Hamburgo Frente al Salke Que también es casualidad De Raúl Liga delante Ayer Girona 2 Numancia 0 Desde las 4 de más En el Benito Villamarín Se juega Betis Alcorcón Santi Ortega Muy buenas Buenas tardes Soy oyente del carrusel deportivo Estamos en el minuto 5 De la segunda parte En este partido En el que el Betis baja Su planeta a fútbol Que en este caso Es la segunda división Va ganando 1-0 Al Alcorcón Gol de penalti Marcado por Rubén Castro En el minuto 43 De la primera parte Y para esta tarde Para el resto Ya a las 6 tenemos Darín Tenemos Celta Jerez Rayo Cartagena Salamanca Barzrona B Albacete Nastic Valladolid Huesca Y Las Palmas Córdoba Es baloncesto Mañana se van a decidir Los 8 equipos En realidad se han decidido Y a 5 lo que quedan son 3 Que andan ahí bailando Copa del Rey del 10 Al 13 de febrero Madrid De momento hoy tenemos A las 6 de la tarde Lagunaro Barcelona Tiene interés deportivo Pero no decide nada Mañana llega a lo bueno A las 12 y media 5 equipos luchan por 3 plazas Como decías Barcelona Real Madrid Caja Laboral Power Y Blanco Real de Valladolid Ya están clasificados Los que luchan son Vizcaya Bilba Básquet Juventud Coelabrada Gran Canaria Unicaja El sorteo de copa Por cierto va a ser el lunes NBA esta noche Séptima victoria De los Lakers Suma y sigue Derrotas por cierto De Raptors y Blazers A las 7 de la tarde Y en plena operación Galgo arranca En la sede del Comité Olímpico Español La Gala del Atletismo Nacional Son las 5 de la tarde Y 10 minutos Vuelves con la sintonía Vuelta de 180 grados Para volver a Getafe En el aeródromo Lima Eco Golf Tango Pronostico Pronostico Un cielo despejado Y 14 grados Veremos que dudas Despeja el Getafe Real Sociedad Ángel Rubiano Compañero Me recibes Te recibo Juan Macambio Y Corto Muy buenas Carrusel Buen partido Entre Getafe Y Real Sociedad Dos equipos Que juegan Muy bien al fútbol Eso sí Los dos clubes En rachas negativas El Getafe Está ganado todavía En 2011 Y la Real Acumula 4 derrotas consecutivas En la Romareda Cielos despejados Aunque por la mañana Se formaron Bancos de niebla Formará frente al Zaragoza El Levante Que se formará esta tarde Juan Carlos Llover Adelante Hola que tal Saludos Muy buenas tardes De cielo despejados Nada Está cayendo la niebla Y de qué manera aquí En la capital aragonesa En un partido El que van a jugar Zaragoza y Levante Dramática por la supervivencia En primera división El Zaragoza Intenta escapar De la zona de descenso En la que vive Desde la tercera jornada Y el Levante Lo que intenta precisamente Es evitar caer A los últimos tres puestos De la clasificación Novedades importantes En los dos equipos En el Zaragoza La gran novedad Sin duda va a ser La titularidad De Said Boutajar En el Levante Definitivamente No se ha recuperado De unos problemas Miguel Caicedo Así que Rafa Cordal Estará En punta y ataque Rumbo norte Ahora la patria Querida El Molinón 15 grados Y tampoco Ahí vemos nubes Veremos si las hay Lo que no sé Si veremos goles En el Sporting En el Hércules David González Lo sabrá Cambio Hola Buenas tardes Cambio Juanma Ortega Javi Hoyos Cielos despejados Luce el sol En Asturias Pero no tan despejado El panorama En lo deportivo Para el Sporting Que necesita los puntos Como el comer El Hércules No es que no los necesite Pero menos Que está con 22 puntos Nombres propios Manuel Preciado El entrenador del Sporting Que se la vuelve a jugar Se juega al puesto Y para quedarse Apuesta por Tribote En el medio campo André Castro El único fichaje del Sporting Hoy verá el partido De momento Desde la grada Y Royston Drenthe Este si va a estar abajo Pero no en el césped En el banquillo Ya le han levantado El castigo En el Hércules También Que si pagaré Eso ya te pagaré Algún día De momento Planea la sombra De la duda En lo extradeportivo Y de lo deportivo En el Sporting El partido Arranca a las 6 de la tarde Y lo pita El aragonés Clos Gómez Gracias compañero Ya de vuelta Desplegamos tren de aterrizaje Y tomamos tierra Con escaso viento Pero cruzado Ladies and gentlemen Por causa de la niebla No se ve guampijo Esperaremos a despegar Que nao No se ve ni three Naburro Thank you Son las 5 y 20 Jamón guijuelo El de verdad El de denominación De origen guijuelo El que le saca gusto a la vida El de loncha El onchanter Te devuelve El sentido de la vida Uno de los placeres de la vida Es comer jamón guijuelo Y un oyente Va a llevarse un pedazo De jamón guijuelo Bueno pues va a tener que acertar Una pregunta Que va a ser esta Maldini Adelante Pues vamos allá Hay un jugador mítico De la historia del fútbol japonés Que fue el primero importante En jugar en Europa Y que además Cuando volvió a Japón Hizo algo así como Que naciera el profesionalismo Cambió el fútbol japonés Completamente ¿Quién fue ese jugador? No es difícil Así que eso va a ser nada Bueno Ollentes ¿Qué tenéis que hacer? Marcar este teléfono 902-14-60-60 Muy fácil 902-14-60-60 Es decir Yo lo sé Yo quiero un jamón guijuelo Y yo me sé esta respuesta Y la cuenta Ya a ver qué tal Ya a ver qué tal Están empezando a llamar ya Desde Tokio ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Perdonad ¿Queréis pipas? ¿Queréis una pipa, Facundo? Venga ¿Quién quiere poner? Escoges en la receta ideal Para una tarde como esta Escoges tu partido favorito Pones la radio Te haces con unas pipas Con un sabor y tueste único De las que cuando las Hazle la boquita Y cruje ¡Oh! Me la he quitado la bocada Ay, qué sabor Pipas y chasquis, Facundo Un placer de este mundo Estamos en Zaragoza No llegan los goles, Llubero No, tampoco en las ocasiones El Zaragoza quiere tener más la pelota Pero Levante y Jordi Está muy bien plantado En el césped de la Romareda Ahora la jugada va a ser Para el Real Zaragoza ¡Ojo que hay gol en Zaragoza, Llubero! ¡Ojo que hay gol en Zaragoza! ¡Ojo que hay gol en Zaragoza! ¡Ojo que hay gol en Zaragoza! ¡La contra del equipo de la Valencia! ¡A toque! ¡Al toque! ¡La condujo al capitán! ¡Tenía dos opciones! ¡Optó por el disparo directo! Llegó el primero del Zaragoza, marcó Gabi, uno de los jugadores de la Liga BBVA. Tu imagínate que tienes el partido definitivo de tu vida y está delante el enemigo que siempre has tenido y tienes que jugar contra él. ¿Vas a jugar con suplentes, con jugadores que tienes dudas? ¡No! Juega con los de verdad. Cuando hagas una paella, no te la juegues. ¡Arroz! ¿Vas a probar? ¡Boom! Me gusta el olor del napal por la mañana. ¡Claro que sí, hombre! Ese olor mejor lo cambia por el del buen arroz. El granito pequeñito empieza a absorber todo el líquido. ¡Se hace grande, 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 grande! ¡Boom! 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 ¡La fallera! Es el auténtico arroz bomba. El que no mezclan con otros. El de la producción limitada cada envase numerado, único. Lo reconocerás enseguida si es... ¡Boom! ¡La fallera! Volvemos a por los once. Los conocemos ya en el Villarreal. Osasuna, los pregunto por ejemplo en Getafe. ¿Getafe, Real Sociedad, ejido? En el Getafe vuelve Colunga tras un mes y en el Real Sociedad rubiano tan solo un cambio respecto al equipo que jugó la semana pasada y perdió en Sevilla. Sí, hay pocos cambios con respecto a los últimos once. En el Getafe, Codina en la portería. Miguel Torre lateral derecho a la izquierda. Mané, Rafa, Catapareja de centrales. Boatén, Víctor hacia el centro del campo a la derecha. Mano a la izquierda, Babilán engancha parejo. Y arriba, como tú decías, después de un mes vuelve a Virgen Colunga en la Real. Bravo en la portería. Aunque ha dicho tanto tiempo que se le han olvidado. Sí, bueno, pues no llega Santi Sáez, pero contamos las alineaciones en Zaragoza. Leo Franco en la portería. Defensa de cuatro con Carlos, Diogo Chiaros y Contini Paredes. Por delante, Leo Poncio dando personalina de cuatro con la frita y Boutacar en los carriles. Al tener la creación en punta de ataque, Sinama Pongol. Y enfrente, el once de Luis García Plaza con Reina en portería. Jugará Rafa Gordá. Y por cierto, la niebla está cayendo. ¿Y de qué manera? Y va a haber problemas en las porterías porque de verdad que empieza a no verse casi nada. Tanta niebla ahí en la ropa. Está cayendo mucha, mucha niebla, sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ver lo que sucede ahí para saber si se puede jugar el partido con normalidad. Nos queda uno de los de las seis. Sporting, Hércules, los onces, David. Acaba de comenzar la segunda parte. Saca de esquina. Cortito. Marca Osasuna. Marca Lúngaro. Marca Badoc. Villarreal 1. Osasuna. Otro. Empató Osasuna. Marcó el primero. Badoc uno de los jugadores de la liga BBVA. Lo mejor de la liga BBVA está en tu móvil. Actualización inmediata de los gones. La clasificación. La última hora de los partidos. Descárgate gratis la aplicación para tu iPhone y Android. Adelante. Carrusel Deportivo. Javi Hoyos. Juanma Ortega. Cadena Ceeade. Campe Y感覺. Que la cadena Ceeade. Raúl Voz ese nombre del